Muy buenas a todos, bienvenidos a un capítulo más de Dragon Age 2. Mil disculpas, vale, tengo que pedir mil disculpas por no haber subido vídeo en todas esta semana, pero es que resulta que he estado bastante, bastante enferma, creo que todavía se me nota un poco la voz, y disculparme si me pongo a toser o si se me escapa un tróndulo o lo que sea, de verdad, lo siento. Pero en cuanto está un poco mejor y he tenido un poquito de tiempo libre, he decidido comiendo grabar Dragon Age. La verdad es que, en serio, o sea, tengo muchísimas ganas de terminarlo cuanto antes, porque es que ya nos queda súper poco para terminarlo y estoy deseando empezar el Inquisition. Pero bueno, no me enrollo más. En el capítulo anterior estuvimos haciendo algunas misiones secundarias, ayudamos a Sebastián en su misión y nos encontramos con una vieja conocida. Bueno, conocida, conocida, no del todo, porque realmente nosotros no la conocemos, o sea, Hawk no conoce a Leliana, pero sí es bastante conocida para los que seguimos la saga. Y bueno, hemos decidido, pues, terminar con las misiones secundarias. Estuvimos ayudando a Merry, a Anders, estuvimos así haciendo de todo un poco. Dijimos que, bueno, ya que a Anders no nos fiamos del todo de él, no le vamos a ayudar con esta misión. Vale, se supone, en su día nos dijo que tenía una idea para resolver el conflicto entre la iglesia, los templarios y los magos. Luego eso, como decidimos no ayudarlo, cambio de parecer, al final ahora nos ha dicho que tiene una idea para ayudar a Justice. No me fío. Entonces, hemos decidido que nada, hemos decidido que vamos a pasar 3 kilos y medio de esta misión. Así que nos vamos a centrar en las siguientes. En los compañeros, vuelve a la capilla, vale, y puntadilla con Aveline y pregunta a Gumblem. Perfecto. Antes que nada, tenemos aquí... ¡Hola! ¡Cálmate! ¡Guau! ¿Y eso por qué? Iré a ver... Bueno, socios, socios, no es que seamos, pero bueno. También tendremos que echarle un vistazo. Hemos tenido una serie de problemas con esa pequeña asociación que tenemos con ese hombre. Porque no sé por qué siempre ha habido algún problema con la explotación, donde se sacan los materiales. Un gos. ¿Y tú quién harás? Nathaniel. Nathaniel, Nathaniel era el de... ¿Cómo se llamaba? Claro, coño, Nathaniel era la de la expansión del Dragon Age Origins, de lo de... El castillo de Amaranti o algo así era, ¿no? ¿Ander conoce a Nathaniel? Claro que es donde conocimos a Anders, o sea, donde los guardas grises conocieron a... Ey, en Amarantin, ¿ves? Dios que, desde luego, os oís. ¿Por qué siguen mis pasos? Claro que a Nathaniel lo convertimos en un guarda gris. Es cierto, es cierto. Y ha desaparecido en Ozaniel. Cuéntame más. Nunca se habla de los guardas grises. Pero me conocen. Bueno, pues tendremos que ir. ¿Qué remedio? ¿Con Hawk ya hemos visitado el camino a las profundidades? No lo tengo del todo claro, la verdad. Creo que no. O sí. Ay, es que no lo sé. Ahora mismo no me acuerdo, pero creo, creo que no. No lo tengo muy claro. Vamos allá. Sumas a Derodotisa. Hola. Nightingale es Leliana. Ah, es cierto, porque Leliana nos advirtió de que por lo visto había un grupo de personas que estaban detrás de la señora esta, de la hermana. Entonces, nos dijo que por favor la pusiéramos a salvo. Debes ponerte a salvo. Es un masadero de Issa. Exacto, gracias. Qué absurdo. Recapacita. Es que si tú mueres, los magos y los templarios se van a volver locos. Logro desbloqueado, capa y espada. Y quince horitos. Bueno, pues somos los de Derodisa. Tú sabes lo que haces con tu vida. Nosotros ya te hemos advertido. Te estamos diciendo que hay gente que va por tu vida. De la suda muy fuerte, pues es lo que hay. Aveline, vamos a hablar contigo. Hombre, es que más no se puede hacer, la verdad. Y desde luego, si ella muere, los magos y los templarios se van a tirar de los pelos muy fuerte. O sea, está clarísimo. Pero eso a ella se la suda también. Aveline. Aveline. Todo listo, pues. ¿Qué tal la luna de miel? Y no piensas de decirme nada, ¿no? Bitch. Las guardas parecen bien entrenadas. ¿Ah, sí? Muy bien, muy bien. Te va bien como capitana. ¿Necesitas algo? ¿Y ya está? ¿Y ya está? Y nos ponemos con ellos. ¿Vale? ¿Y ya está? Oh, vale. Pues, ok ¿Qué tocaría ahora? Uy, alguien con nuevo nivel Ah, claro, Abelín Hace mucho tiempo que no... Uy, mucho, mucho, mucho tiempo ¿Qué más? ¿Qué más? Resistencia a la magia Perfecto Vale, ¿Qué más tocaría ahora entonces? Secundario, masacre en las minas En busca de Nathaniel Nada, hemos dicho que ya estáis nada Pues... ¿Qué es? Ah, estábamos haciendo lo de la misión del tesoro de Gumblen Pues, vamos a seguir Quiero a Barrick Barrick Oye, ¿Mi hermano está como disponible? Ah, no, vale, me había asustado A la fuga El mayor tesoro de Gumblen A ver, a ver Es que tú eres débil Eres débil Si no fueras débil No necesitarías a Justice Ni dejarías Ni dejarías que saliera tan a menudo Pero bueno Autoconvécete de que no lo eres En fin No, es arriba Bueno, pues ahora vengo Bueno, ahora vengo No sigáis hablando sin mí Que voy a hablar con Gumblen Gumblen precioso No, no Tenemos que hablar Tenemos que hablar Pues vale ¿Y ahora qué? Misión actualizada Ah, el árbol del pueblo Vale Tenemos que ir a la zona de la elfería La misión de Nazaniel No la he visto Nunca, en serio De verdad Nunca la he visto Este juego todavía me sigue sorprendiendo A pesar de todo lo que De todo el tiempo que he pasado jugando a él Aún a día de hoy Vale, Ander Hola ¿Y tú quién eres? ¿Quién te ha dado esto? Ah, estupendo ¿Dónde sería la próxima misión? Hay que ir de noche Interesante No, todavía no vamos a ir a hablar con vosotros ¿No? Vamos a cambiar de distancia Hay que venir de noche ¿Nobles planes? ¿O la fuga? Ah Hay que te da igual Hacer lo de noche Que de día Ay, mi garganta Disculpa A pesar de que estoy bastante Bastante, bastante recuperada Todavía me duele mucho ¿Y tú quién eres? ¿Qué haces en mi casa? Dios, eso es nuevo Eso no juega ahí No sé Es que hace mucho tiempo que lo juego Ahí, ahí Fenrir ¡Oh, lagazo! Y voló Ah Ah Ah, vale Que esta estatua está ya Después de Vale Después de haber derrotado a los Kunaris Vale, vale Oh Oh No recordaba esto Me dan unos lagazos interesantes No sé por qué Pero bueno ¿Pero por qué esclavistas? Ah, porque estamos en los muelles, ¿no? Coño, que de gente Atrás Bicho Vamos a ver ¿Dónde vais? Simpáticos Aquí Te quiero a ti Beric Beric Ábrete Sésamo Oh Una espada Kunari Interesante Vamos allá ¿Qué me espera aquí? Hola Nada Nada Si mal no recuerdo Creo que está ahí abajo La enigma de Kierkua Ah, pues no Se ve de otra misión ¿Arriba? Se sabía Bajar 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 Bueno, señores Arias A tope Tú tienes pinta de ser el líder Sí ¿Hay alguien que esté mal de vida? No Esperen Eh, eh Oye, oye Tú con qué derecho Te... Vamos a ver Vamos a ver ¿Con qué derecho Os atrevéis A escenuar A Fenris ¿De qué vais? Ya está Muérete Señor comandante Una nota de Gamlen Y qué hay que hacer Al sumidero En la En una cueva Afuera de Kierkua Pues vámonos para allá Vamos al sumidero Las pantallas de cargas eternas Vas a meterme por ahí Porque en realidad No tengo por qué meterme por ahí Qué bonita La estatua Preciosa Si podía cambiarle la ropa a Jok Sería todo tan genial Sería tan maravilloso Vale Lo de quién ¿Quién necesita un rescate? A ver A la fuga Un momento Un momento Un momento ¿Qué misiones son? Hablo con el compañero Comandante En Meredy Vale La gota que coma el vaso La marca de la asesina ¿Quién necesita un rescate? Rescata a Orlana La hija de un noble Ah Vale 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 Las espadas perdidas Nobles planes Hostia Vale 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 Que he visto un montón de mil Pero ¿Y eso qué es? A la fuga Nada Los nobles planes Rescatar Vale Justicia Nada Nobles planes también Nada Entonces esto sería En busca de Nathaniel ¿Quién necesita un rescate? ¿Quién necesita un rescate? ¿Quién necesita un rescate? La secundaria Masacre a las minas Vale 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 Entendido Va a haber arañas ¿Verdad? Ah no Menos mal Sabía que iba a haber arañas Es que lo sabía Atrás dicho Fuera No me toques Que no me toques Que no me toques Quiero ir Directa por favor Paso de vosotras Nada por aquí Nada por ahí Nada por ahí Vale Quiero ir Directa He dicho Ábrete Dejarme De verdad De verdad me gustaría ir Lo más directa posible Sin que encontrarme Con bichos Ni araña Ni cosas raras Y ¿Por qué me da tan mal rollo? ¿Por qué me da tan mal rollo? Ah Prima Prima Obviamente Si me atacó Obviamente Lo voy a matar Él atacó primero Porque quería ir a una joya Si es que La avaricia rompe el saco Amigo A por ese Sale Hawk Hawk Para abajo Dios Me encanta Me encanta Fenris En serio Las habilidades Son tan geniales Malvaris No No Me gusta pelear Contra malvaris Oye Bell No me ha saltado nada Ah Bell Gracias Oye Hay un poquito Bastante De peñita ¿No? Vamos a ver Tú Déjame en paz ¿Gallon es tu padre? ¿Háblame de la gema? ¿Gallon nunca mencionó una gema? Quizás haya cambiado. ¿Todo esto es por Gallon? ¿Todo esto es por Gallon? Gallon no es tan malo. Puedes estar sorprendido. ¿En serio? ¿Qué crees que puedo hacer? Creo que deberías hablar con Gallon. A ver Gallon, estás convencido de que la única familia que le queda es Hawk y su hermano. Porque su hermana, o sea la madre de Hawk murió. Entonces yo creo que realmente no sabe que tiene una hija. Quizás tener un padre también. ¡Oh! ¡Me hacías con una amistad de Fenris! ¡Ay, qué bonito! Vámonos. Una misión completada. A ver, a ver. Volvamos con Gallon. Volvamos con Gallon. Creo. Creo. No lo sé. Nunca se sabe. Hay gente que no prende nunca. Nunca, nunca. ¿Tienes que apoya la noche, comandante? No me importa una figa por ella. Pero ella es la única que mantiene la maldición en la ciudad. ¡Ah, Fenris! A ver, todo el mundo está como una cabra. ¡Ay, no se puede ser imparcial, Fenris! No puede ser imparcial. Es totalmente imposible, compañero. ¡Ah! ¿Vengas a estar seguro? Adiós, prima. Me alegro que hayas venido. ¡Oh, gracias! Gracias. Si no me hubiera metido, no hubiera recuperado una hija, Galem. Creo que voy a ver qué es eso de nobles planes. A ver, a ver. Ser Merlin necesita que se completen varias tareas para ayudar a movilizar a alguno de los nobles en contra de la caballero comandante Meredy. Una vez completada la tarea, enviará un mensaje. Localiza en Ciudad Oscura la entrada de uno de los escondrijos de provisiones ocultas del caballero comandante Meredy. Mata a los fanáticos escogidos por la caballero comandante que han estado purgando a los simpatizantes de los magos. ¡Guau! ¡Guau, guau! No me acordaba de esta misión, ¿es cierto? Tiene pinta de ser bastante larga. La verdad es que las misiones que quedan son pequeños retazos, pero es que son bastante largos. Entonces, alargan el juego más de lo necesario. Realmente, sin las misiones secundarias, el juego duraría un par de horas. O sea, una tontería. Y no duraría tantísimos capítulos. ¡Hola! ¡Ey, ey, ey! ¿Dónde vais? Cuéntame más. ¡Ay, ay! ¡Arias, áreas! ¡Que no puedan moverse! ¡Venga, uno menos! ¡Ey, ey! ¿De dónde viene esta gente? ¡Coño! ¡Espérate, espérate! ¡Dale, chicos! Y se va corriendo. Muy bien. Localiza en Ciudad Oscura la entrada de uno de los escondrijos. Muy bien. Pues creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Ya que creo que ha quedado bastante bien el capítulo. A lo mejor si nos metemos en otra misión va a ser un poco más largo. Y quiero ir paso por paso para lo que queda de juego realmente. Así que, pues nada. Espero que os haya gustado este capítulo. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao! ¡Adiós!